Sin más dilación, por el pequeño retraso que llevamos, voy a empezar a plantear un poco el problema, el contexto en el que se mueven las actividades que hoy quiero presentaros por parte de estos proyectos que llevamos. Primero desde una perspectiva más global y luego ir acotándolo a nuestro ámbito de actividades. Creo que a estas alturas todos somos conscientes del cambio climático, de sus exigencias, del impacto que está teniendo en el planeta y también en un ámbito más local. Y que nos está llevando a que es cada vez más necesario acoplar o implementar sistemas productivos más sostenibles, más diversos y en el ámbito del Green Deal más circulares de aprovechamiento de sus productos y que haya cada vez menos residuos. En este sentido, pues entre los distintos sectores productivos, el sector agrario es uno que tiene una influencia directa en el medio rural y en el medio ambiente. Con ello quiero decir que ninguna agricultura, hablando pronto y mal, es virgen. Es decir, hasta la agricultura ecológica con la que yo me he ido vinculando más en los últimos años, también tiene sus pecados originales. Desde el mismo momento en el que tú te cargas bosques, roturas suelos, tú ya estás teniendo un impacto en el medio ambiente. De tal modo que, bueno, hasta la agricultura ecológica tiene su impacto y tiene también sus defectos. Y la agricultura, digamos, convencional, en contraprestación, pues cada vez también siguiendo determinadas pautas y normativas, se está haciendo más sostenible. De tal modo, pues que cada vez están más cerca. Pero que en cualquier caso el sector agrario es uno de los que más impacto tiene en el medio ambiente. Luego, otro aspecto importante del contexto en el que nos movemos es que ahora estamos hablando de la crisis del COVID y a ver cómo retomamos esto y demás. Hace 10, 12 años vino la crisis financiera. Es decir, las crisis son periódicas y las crisis nos muestran nuestras debilidades, pero también nos ofrecen un sinfín de oportunidades a la hora de afrontarlas y de buscar un nicho del que mejor como sociedad. Y en este sentido, en este contexto de cambio climático, de crisis, periódicas, etc., pues numerosas instituciones han ido adquiriendo conciencia de la situación, sobre todo en el tema de la agricultura de bajos insumos, agricultura sostenible desde Europa, que es la entidad supranacional, a través de los problemas de investigación Horizonte 2020, ahora el paquete de Next Generation, etc. Y otros muchos. Luego, recientemente, a nivel nacional, pues se creó el Ministerio de Transición Ecológica, etc. También a nivel regional y local, desde la Generalitat Valenciana a cualquier pequeño pueblo, va implementando medidas que intentan favorecer una agricultura más sostenible a través de proyectos, a través de subvenciones, a través de promover el uso de huertos urbanos. Entonces, pues cada vez están adquiriendo más conciencia de la situación y evidentemente también, pues los grupos y asociaciones de cooperativas como la vuestra. Y enfocando este contexto, ya afinando un poco más hacia lo que es la agricultura, horticultura, que es más en lo que yo trabajo, pues a ver, el contexto más fino, hilando más fino, pues todos somos conscientes de que los productores cada vez están más exigidos, más exigidos a la hora de cumplir normativas, a la hora de certificaciones. Cuidado con este producto, no apliques tanto de este otro, este está prohibido. Y los precios a la baja, o sea, cada vez están más apretados. Además, el sector productivo es como la carrera del hámster, cada vez está más intensificado, hay que buscar el ahorro del céntimo más concentrado, tanto a nivel de distribución y venta en grandes superficies, como en otro aspecto importante, que es con el que yo fundamentalmente trabajo, que es el de el comercio de la semilla. La semilla es la base de la producción hortícola. Y en este sentido, y ya enfocándolo hacia el sector hortícola, la mayoría de vosotros sabréis y a los que no, o les suene, lo recuerdo, el sector hortícola está dominado por híbridos de tipo F1, híbridos que vienen de un proceso de mejora, en el cual se van seleccionando líneas parentales y luego lo que te venden es el híbrido resultante de ese cruce. ¿Cuál es el problema? Que hablando de concentración, pues ese material que sale a la venta representa una diversidad genética muy estrecha. Es decir, son unas pocas compañías que a su vez, la mayoría de ellas vienen de ir acumulándose distintas divisiones farmacéuticas, alimentarias, pues por ejemplo, Singenta, que venía de la unión de Zibagelli, que es una farmacéutica suiza, pues también se metió en el mercado de la semilla, que hablar de Bayer, Monsantos, etc. Pero al final, cuando miras a la oferta de semilla hortícola, un pimiento California o Blocky, es que el que te ofrece esta compañía o la otra o la otra, las diferencias son matices. La base genética es muy estrecha y además lo hemos estudiado mediante marcadores moleculares y vamos, tienen una base genética estrechísima. Si nuestro sector productivo hortícola al final acaba dependiendo de esa base genética tan estrecha, estamos en un fenómeno de erosión genética, porque va en detrimento de utilizar y promover la extraordinaria diversidad genética que tienen las variedades locales y variedades tradicionales. Además, estos híbridos F1, yo con ello no quiero demonizarlos, porque como se dice aquí en Valencia, ni ha puesto per tots, ¿vale? Pero también tiene un problema, un pecado original y es que las líneas parentales que sirven para los híbridos han sido originalmente mejoradas para una producción intensiva de invernadero, de altos insumos, etc. Con lo cual, no ha habido una adaptación específica en el proceso de selección y mejora de esos materiales que sirven para ofrecer los híbridos. Luego lo que pasa es que esas compañías te ofrecen este híbrido para la producción hortícola en ecológico, pero ese híbrido de la colección que me puedes ofrecer parece que es el que más chuta dentro de una producción ecológica, pero el programa de mejora no ha sido específico para producción ecológica o producción de bajos insumos. En este sentido, las oportunidades y alternativas que se ofrecen al sector hortícola entre ellas es diversificar este sector. Por una parte, promoviendo el uso de las variedades tradicionales y ecotipos. Aquí os pongo unas imágenes de la riqueza de agrodiversidad que tenemos en tomates, en pimientos, hasta en kiwi. Si promovemos eso, un sector productivo que esté basado en una mayor diversidad genética y no únicamente en los cuatro materiales y la estrechez genética de las casas comerciales, nos va a permitir unos agrosistemas más resilientes. Más resilientes y con mejor adaptación a cambios climáticos, ya sea por eventos que ocurren de forma rápida como eventos progresivos como el calentamiento global. Es decir, mucha más diversidad. Y altas oportunidades de mejorar el sabor, el aroma y la calidad nutricional. Si recuperamos más diversidad genética, tenemos muchos más números de la lotería de encontrar variedades que tengan mayores niveles de vitamina C, mayor concentración en azúcares, etc. Más que si nos ceñimos a la escasa diversidad genética que tienen ahora mismo las variedades modernas. Además, muchas de ellas provienen de un contexto de agricultura de bajos insumos. No fueron seleccionadas y mejoradas intuitivamente por los agricultores o conservadas por los agricultores en un contexto de agricultura intensiva de invernadero, como si no hubiera un mañana. Y además, otro aspecto importante de valor añadido, que tienen una buena percepción por parte del consumidor. Aquí os pongo unos ejemplos de la extraordinaria diversidad que tienen simplemente unas variedades de pimiento que he ensayado en líneas de investigación mías. Fijaos qué diferencia hay de barras en cuanto a acumulación de vitamina C, polifenoles, carotenoides, etc. Esa diversidad no existe en las variedades modernas. Otro ejemplo. ¿Por qué las variedades de tomate ya no saben a tomate o las de pimiento? Pues no es solo porque la mejora moderna haya ido enfocada a mejorar la productividad, la resistencia y demás. Y en detrimento de los azúcares o del sabor, es porque no tengo tiempo de ponerme como mejorador también a mejorar para la calidad organoléptica. Aquí os pongo un ejemplo de un cromatograma, es decir, un perfil de volátiles de variedades de jalapeño moderno. Un cromatograma lo único que hace es separar los distintos componentes de la fracción volátil, que es la que hueles, pero luego también la que se mezcla con el sabor en el cerebro cuando masticas y los capta la cavidad retronasal. O sea, es importante para la percepción del sabor, realmente flabor, de cualquier alimento. Parece que hay bastantes picos, ¿no? De variedades modernas, tal, bien, luego hay algunos huecos. Pues esto es un ejemplo de formas ancestrales de jalapeños. Muchos más picos, muchos más compuestos, a mayores concentraciones. Es decir, el proceso de mejora no solo ha ido en reducir los niveles de azúcares, de tomate, sino que se han dejado por el camino una extraordinaria riqueza en volátiles responsables del aroma y del flavor. Y también lo que afecta a la biodiversidad de suelos. Puestos a promover la biodiversidad, pues no solo lo que vemos y lo que comemos, sino también la interacción entre las plantas y el suelo a través de sus raíces. Ahí podéis ver un ejemplo de cómo distintas variedades de pimientos pues tienen un mayor o menor nivel de actividad enzimática de tipo fosfatasa alcalina, es decir, de capacidad de movilizar el fósforo en su rizosfera. Hay diferencias. Es decir, eso es también un aspecto importante por el que se debe trabajar en las variedades tradicionales y recuperarlas. Y otro aspecto importante por lo que respecta a diversificar el sector productivo y una herramienta muy útil es trabajar en un entorno participativo y por lo que a mí respecta en lo que se denomina fitomejoramiento participativo. A ver, ¿qué es esto de fitomejoramiento participativo? Y bueno, con tantas fotos de científicos, de agricultores, de técnicos, mejoradores, de consumidores y distribuidores locales, de políticos y el Ayuntamiento de Valencia. Bien, básicamente es una forma de abordar la mejora genética vegetal implicando de forma racional, en la medida de lo posible, al máximo número de agentes de la cadena de valor. Porque a la hora de tomar decisiones, de seleccionar determinadas variedades, o me quedo con esto, me quedo con la otra, pues no tiene por qué ser solo el mejorador de una compañía de semillas o el científico que tiene su proyecto de investigación. Es imprescindible establecer un vínculo con el agricultor. Porque el agricultor es el que está todos los días con las plantas. Ya sea con las plantas o ya sea como en el caso de Salva, con su ganado a la hora de seleccionarlo. Entonces, tiene una perspectiva y unos aspectos que es importante tomarles el pulso de forma continua. Es decir, se impulsa lo que es el concepto de agricultor mejorador. No mero usuario de esta es la variedad, a ver qué te parece. Participa en el proceso y dame ideas. Cosas de las que yo como mejorador o científico no caigo. Y además, extenderlo también a otros agentes de la cadena de valor, como son los distribuidores. Pues oye, pues tiene una mejor actitud poscosecha o no. O ha gustado más esta variedad. El consumidor. Prueba estas variedades. ¿Cuál prefieres? ¿Qué sector de edad o de sexo prefiere este sabor o esta concentración de volátiles en este tomate o en este pimiento? Todo eso permite una toma de decisiones en el proceso de mejora mucho mayor y más eficiente. Y refuerza las relaciones entre los distintos agentes socioeconómicos. Especialmente en las redes locales y de proximidad. Dicho esto, voy a presentaros brevemente una serie de experiencias, proyectos que he llevado o que llevo todavía relacionados con estas temáticas. Uno de ellos es un proyecto que acaba ahora, justo este mes, que fue financiado por la Generalitat Valenciana con los compañeros de la Cooperativa Agrícola Villena, que es el Tesoro Agroecológico de Villena, mediante mejoramiento participativo. En él lo que pretendemos es recuperar o pretendíamos recuperar una serie de cultivos y más bien recuperar material vegetal de semilla o de reproducción vegetativa tradicional que estaba perdiéndose en la zona de Villena. Y son cultivos muy representativos, como es, por ejemplo, el cerezo, como es la zanahoria morada o como es el pimiento blanco. Fue una actitud decidida por la producción ecológica y la recuperación de cultivos tradicionales vinculados a ese territorio local. Es un proyecto piloto bastante bonito. Aunque yo mencione producción ecológica, esto no quiere decir que estas ideas no sean perfectamente aplicables al entorno de cualquier sistema de producción agrícola de tipo sostenible. Pero bueno, lo hemos desarrollado en un entorno de producción ecológica. Básicamente hemos trabajado con decenas de accesiones. En cerezo, pues no queda otra que bancales que ya están establecidos, porque esos son árboles que están ahí puestos en el campo y bueno, pues tocaba seleccionar una serie de variedades o campos ya disponibles. En pimiento partimos de material conservado por agricultores, algunos ya hasta de 80 años, es decir, que eso estaba ya perdiéndose por erosión genética y lo pusimos ahí a evaluar. Semillas también de nuestro banco de germoplasma, del Comab, y también, evidentemente, materiales proporcionados por empresas que también multiplican estos tipos varietales, tanto en pimiento como en la zanahoria. Ha sido un proyecto de dos años, muy intensos, de evaluaciones, tanto el 19 como el 20, en el cual implicábamos un proceso de evaluación y selección participativa. En el primer año hacíamos un cribado de materiales siendo muy estrictos y en el segundo, en el 2020, pues ya hicimos una selección más definitiva, es decir, vale, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué va a ser o qué va a representar la cereza de Villena? ¿Qué material o qué semilla o qué población o qué variedades van a representar el pimiento blanco de Villena? ¿Y qué materiales o qué semillas o qué estirpe de semillas van a representar la zanahoria morada de Villena? Eso ya es definitivo en el 2020. ¿Y qué criterios? Pues siguiendo una mejora participativa, como digo, de tipo racional. Esto no es como que aquí nos juntamos todos y empezamos a opinar, no. Cada cosa en su etapa, implicando a técnicos de la cooperativa, a agricultores asociados, los investigadores, y también de manera fundamental a los consumidores y el público en general. Los criterios, pues evidentemente entender rendimiento y comportamiento agronómico, técnicos de la cooperativa, agricultores y nosotros, como científicos e investigadores, el comportamiento poscosecha de esos materiales que evaluamos, los técnicos y nosotros, la calidad del producto, técnicos, científicos, y aquí sí, con los consumidores. La calidad del producto, pues todo conlleva, después de evaluar en campo, hacer una preselección, analíticas del valor añadido, porque si quieres recuperar una variedad, lo ideal ya no es solo la productividad, sino que le das un valor añadido de producción ecológica, pero también de calidad nutricional y organoléptica, pues hemos evaluado de todo. Antioxidantes, azúcares, ácidos volátiles, responsables del aroma, etc. Complementado con evaluaciones sensoriales, con paneles entrenados de mi equipo del Comad, pero también con consumidores. Y, evidentemente, en un entorno festivo. Hacíamos coincidir, por lo menos en el 19, cuando el COVID-19 nos había atacado, ese tipo de catas y jornadas sociales con consumidores, pues en un entorno festivo, pues como es en septiembre, las fiestas de moros y cristianos de Villena. Muy bien. Como resultados e impactos de este proyecto, pues, a ver, hemos evaluado más de 20 bancales o variedades en eco de cereza. Hemos analizado todo tipo de componentes de sabor a nivel científico, perfil organoléptico, con paneles entrenados y con consumidores, actividades de puertas abiertas y difusión. Y, finalmente, hemos seleccionado tres variedades con una gran respuesta a producción ecológica, con un gran valor nutricional y con un sabor muy apreciado por los consumidores. Aquí tenéis, por ejemplo, una de nuestras analíticas, el perfil de volátiles de distintas variedades. Esto es muy útil también para luego ligar las preferencias de los consumidores, no solo basarnos en los azúcares y los ácidos, sino que, como os he comentado, la parte volátil es fundamental. Entonces, ¿qué volátiles son claves para que los consumidores hayan preferido esta variedad o esta otra? Pues resulta que todas tienen en común una alta concentración de este y este volátil. Eso también, como científicos, nos ayuda y forma parte del entorno participativo. Pues aquí también hemos hecho un ejemplo de caracterización organoléptica de las cerezas. En pimiento, algo parecido. Hemos evaluado más de 40 variedades. Hemos analizado todo tipo de compuestos relacionados con el sabor o flavor, contenido en compuestos nutricionales, perfil organoléptico, etc. Y hemos recuperado el pimiento blanco de Viena que estaba prácticamente perdido. Hemos seleccionado cuatro variedades de polinización abierta con gran respuesta a producción ecológica, un alto nivel nutricional con 50 gramos de un fruto fresco. Ya tienes la dosis diaria recomendada de vitamina C, por ejemplo. Y seleccionado también participativamente por consumidores. Estamos próximos a hacer el registro varietal y tenerlo disponible para los agricultores del territorio. Y algo parecido con la zanahoria morada. También más de 40 variedades. Y después de todos estos procesos participativos en campo, con consumidores, incluso yo tuve que echar mano ahí de mis sufridos alumnos evaluando organolécticamente zanahorias, hemos seleccionado una población mejorada que estaba a punto de perderse y que estaba en manos de un agricultor ya de 82 años. Si no, lo hubiéramos perdido. Apta para todo. Para consumo en fresco, para hacer sticks, para dipear, como comercializa también Agrícola Villena y también incluso en Salmuera. Y esto es un poquito el gran proyecto y que le ha dado nombre a mi presentación. Y ahora de manera ya muy breve, simplemente mencionamos otros proyectos en los que también he estado implicado de duración de un año, pues también financiado por la Generalitat Valenciana, como es por ejemplo el proyecto Ecoroli, en el cual pues estoy colaborando con cooperativas agroalimentarias, que es una caracterización de la calidad nutricional organoléptica y del perfil de volátiles y de añadas de aceites de oliva virgen extra de toda la comunidad valenciana. Dándole también pues una perspectiva al hilo de lo que mencionaba Salva, de economía circular y aprovechamiento del subproducto, es decir, el alperujo. Nosotros evidentemente no tenemos ganadería a la que darle el alperujo, pero sí que estamos complementando ese subproducto haciendo analíticas y buscando diferencias entre las distintas variedades de oliva, que tras la extracción del proceso del aceite, qué calidad nutricional tiene a niveles de nutrientes, a nivel de minerales, de proteína, de fibra, de palatabilidad para los animales, etc. Entonces pues está bastante ligado por lo que comentaba Salva en cuanto a oportunidades de colaborar entre distintas iniciativas. Este es otro, Biomoscatel, en el cual pues en la misma línea estamos caracterizando vinos de tipo dulce como los mistelas, pero también espumosos, frescos, de baja graduación, o vinos blancos secos hechos de Moscatel, de las distintas denominaciones de origen, vinos de Alicante y Valencia, impulsado por Anecob, impulsado también por Chiestia Agraria, y aprovechamiento también del subproducto, analítica, de lo que es los restos de la vinificación para ver qué compuestos nutricionales pueden resultar interesantes, ya sea para utilizarlo como abono verde, o ya sea potencial uso en alimentación animal. Y finalmente, pues otro proyecto europeo que ha durado cuatro años, financiado pues con unos siete, ocho millones de euros desde la Comisión Europea, que es el Leipzig, que es un proyecto dirigido a promover el uso y la multiplicación de semilla ecológica. Y ecológica, con ello quiero decir, no solo producida, sino también el proceso de selección y mejora de los materiales hecho en condiciones de producción ecológica. En mi caso, pues me he dedicado con colaboradores de Italia, de la red de Simil Rural y del CREA, en el tomate. Aquí, pues, hemos evaluado más de 300 variedades tradicionales, con agricultores en un entorno participativo, del mismo modo que os he comentado antes, pues también analíticas de todo tipo, de azúcares, de ácidos, de perfil de volátiles para ver qué es clave en la decisión de los consumidores. Y cada vez que hacíamos en cada año una evaluación de materiales y de composición analítica, lo complementábamos a la hora de seleccionar variedades con actividades con consumidores. Jornadas de puertas abiertas, aprovechábamos mercados locales a las que acudían nuestros agricultores colaboradores, hacíamos catas, etcétera. Como resultado, pues, hemos seleccionado 40 variedades con un muy buen comportamiento en producción ecológica, representativas de diversos tipos varietales. Si buscamos agrobiodiversidad, no nos vamos a concentrar solo en uno o dos tipos varietales, y con una gran calidad organolística y nutricional. Y una serie de hojas de caracterización que están disponibles para los agricultores ecológicos asociados al proyecto y a los nuevos que se quieran incorporar. Ya para acabar, un poco como conclusiones de las actividades que hemos desarrollado aquí, en estos proyectos y en otros más, yo querría resaltar que la agricultura sostenible de bajos insumos, incluyendo la agricultura ecológica, pero insisto, hay una agricultura convencional que cada vez es más respetuosa con el medio ambiente y es más sostenible y prácticamente se está solapando con la agricultura ecológica, pero ese entorno productivo ofrece una gran oportunidad para conseguir un sector agrario más diverso genéticamente y al ser genéticamente más diverso también más resiliente ante los fenómenos de cambio climático a la vez que recuperamos un extraordinario tesoro de agrodiversidad que está presente en las variedades tradicionales y también en un nuevo concepto que son los materiales heterogéneos que si tenéis alguna duda pues lo explico ahora a continuación. También permite a los pequeños y medianos agricultores convertirse en pequeños mejoradores de sus propias variedades en un contexto de fitomejoramiento participativo. Participativo también quiero resaltar como lección aprendida en este proyecto sobre todo en la ISEED no es buenos días señor agricultor nos vemos tal día cogemos la libretita y evaluamos las variedades y a ver qué te parece esta o aquella no. Participativo significa un vínculo muy cercano con el agricultor un día otro llamarse por teléfono quedar tal día intercambiar impresiones para que el agricultor se sienta cómodo y bueno muchos habéis sido o sois agricultores ¿con quién te vas a abrir más? ¿con quién vas a optimizar más tu conocimiento? E intercambio de conocimientos que con personas con las que si no todos los días casi todos los días oye pues te comunica cosas te aconseja se deja aconsejar por tu visión pues ese entorno casi familiar es fundamental para abordar programas participativos que el agricultor se sienta parte de lo que es el proyecto la investigación y que estas redes participativas no solo permiten una toma de decisiones más robusta y más eficiente sino también fortalecer como consecuencia el vínculo de proximidad entre productores y consumidores es decir esos días de jornadas abiertas permiten que el productor o el agricultor conozca a los consumidores y viceversa el consumidor se siente también parte del proceso es decir ah mira si me tienen en cuenta la hora de elegir variedades no es esto lo que hay aquí en el mostrador de este supermercado y además conozco al agricultor que está seleccionando su variedad que es un tomate valenciano estupendo o es un cherry estupendo esos vínculos poquito a poco van sumando para pues tener una reducción de intermediarios que penalizan mucho las ganancias del agricultor vincular más a la sociedad y al consumidor a ese sector productivo no verlo como algo lejano y bueno pues yo le voy a comprar a este agricultor mío porque es de confianza que me produce en eco muy bien mira es que no tiene dinero ni siquiera para certificarlo me da igual pero es que yo sé que este señor produce en ecológico de una forma respetuosa pues ese tipo de vínculos también van sumando y también importante aquí podemos estar hablando de promover que hay que hay que conservar la agrodiversidad porque es que el cambio climático nos pega fuerte bueno sí pero tú un agricultor no lo puedes obligar a cultivar lo que no se demanda en un entorno participativo haces pedagogía con el consumidor se siente parte del proceso y de esta manera luego va a querer demandar ese producto ese tomate tradicional seleccionado por el agricultor y este profesor de la universidad que no sé qué pintaba por allí es decir se produce lo que se demanda y se demanda lo que se produce básicamente quería querer reseñar eso porque creo que es un aspecto importante y por mi parte no tengo más que decir disculpad si me he extendido mucho pero hasta aquí he llegado con mi presentación muchas gracias por vuestra atención